¿Qué es la firma del convenio marco con la Municipalidad General Roca? La firma del convenio marco con la Municipalidad General Roca tiene como objetivo darle un encuadre a las actividades que estamos desarrollando desde la Universidad y en particular desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en diferentes áreas de trabajo. En particular en este momento, junto con la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, se está firmando también un convenio particular para trabajar en la capacitación para cuidado de adultos mayores. Esta es una problemática que le interesa al municipio y que nos interesa a nosotros como universidad para profundizar en los próximos años, ya sea a través de actividades de formación o de capacitación acotadas, como también en el área de formación de posgrado, donde hemos iniciado las gestiones para implementar, tal vez en el mediano plazo, una especialización en el área de gerontología. Gracias por ver el video.